Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Por bueno gente, volvemos a este mini noticias Apex. ¿De qué va esta sección? Bien, es una sección del canal donde recopilamos toda la información que sale en las últimas 24, 48 o 72 horas que no dan para un vídeo, pero que si la juntamos todas sí que dan para un vídeo inmediatamente largo. Y hoy hay varios temas que tratar. De hecho, como podréis estar viendo, en los últimos días ando bastante activo con el rollo de la comunidad y hablando con todos vosotros. Y me he dado cuenta de que muchas preguntas se suelen repetir bastante, sobre todo con temas como por ejemplo el modo de dúos, el modo tríos o también que os han desaparecido las insignias o los banners de Twitch y tal, en plan lo que dieron gratis hace poco. Así que en este vídeo voy a intentar aclarar todas las dudas. Primero de todo, como bien sabréis en la primera noticia, a partir de ahora a las cuentas Smurf los banearán. ¿Qué significa que es una cuenta Smurf? Es decir, ¿qué es una cuenta Smurf mejor dicho? Bien, las cuentas Smurf básicamente son aquellos que, siendo un nivel alto, se suelen crear una cuenta básicamente para intentar destrozar un lobby entero de gente que acaba de aprender a jugar. Obviamente, esto lleva siendo un problema en Apex y en casi todos los juegos, obviamente desde hace muchísimo tiempo. Y el otro día, en la actualización, me tieron la posibilidad de que, si entendemos que alguien está haciendo una cuenta Smurf, podríamos básicamente hacer esto, en plan denunciarle para que no vuelva a crearse ninguna cuenta adicional. Y se hicieron muchas preguntas en el Twitter oficial de Connor. Connor es un chaval que suele ser el que banea a todo tipo de jugadores que hagan trampas. Y le hicieron bastantes preguntas, como por ejemplo, si me creo una cuenta y empiezo directamente desde Bronce 4 e intento subir a maestro solamente con esa cuenta, si por ejemplo eso sería baneable. Es decir, como es una cuenta Smurf técnicamente, si pudiese ser baneable. Y dice aquí Connor que, en este caso, no. Pero aquí la cosa no acaba. También le preguntaron, por ejemplo, que si te creas una cuenta Smurf, por ejemplo, para jugar con tus amigos que son de nivel bajo y tal, si también puede ser baneado. Y también dijo que no. Así que, como hay mucha desinformación con el tema de las cuentas Smurf, básicamente os podéis crear la que os dé la gana. Solamente que no podéis abusar del tema de crearos cuentas solamente para, eso, jugar en lobbies pequeños e intentar sacar la insignia de 20 kills y 4.000 de daño. Porque a la larga vais a acabar baneados. Pero sí, si, por ejemplo, un amigo acaba de empezar a jugar y os creáis una cuenta y tal, sí que podéis jugar con ellos sin tener ningún riesgo de baneo. En la segunda noticia hablamos de un problema que ha habido en la última semana, de hecho, desde la actualización, que hace, por ejemplo, que si te metes en una partida de tríos o de dúos, pues básicamente juegues completamente solo, como si le hubiese dado al botón de no rellenar. Esto es algo de lo que me habéis dicho muchísimo en los comentarios, os habéis quejado muchísimo, también os lo digo. Pero es normal, imaginad que intentáis jugar una partida y de repente os mete en solo versus tríos. Y otro día, un desarrollador, de hecho fue ayer por la tarde, en el Reddit se estuvo también quejando de esto, de que odia también este bug y que ha intentado arreglarlo con el último archivo de actualización que hubo hace una semana, pero que sigue habiendo problemas. También os digo que aquí abajo en los comentarios os dejaré, o mejor dicho, aquí abajo en la descripción os dejaré directamente el Reddit de dónde he sacado esto, porque el propio desarrollador dice que si habéis notado algún tipo de continuidad con el tema de no entrar en una partida con otras personas, es decir, si habéis primero jugado con amigos o directamente le habéis dado a no rellenar, luego se os ha quedado bugueado y tal. Entonces, es muy importante que este tipo de problemas lo comuniquéis vosotros directamente al desarrollador principal. Por eso aquí abajo en la descripción os lo dejaré directamente. Pero lo dicho, intentan arreglarlo el tema de que no os emparejen con ningún tipo de compañero. Esto es algo que eso, muchísima gente se está quejando, e incluso los desarrolladores también, así que se pondrán directamente a ello a intentar arreglarlo lo más rápido posible. Luego, otra mini noticia, que esto es más curiosidad que otra cosa, van a intentar cambiar el sonido que hacen, por ejemplo, las flechas. El otro día una publicación en Reddit cogió muchísima fama con un chaval que puso que, bueno, que tiene como una especie de fobia con el sonido que hace no solamente el arco, sino algunos sonidos en concreto, como por ejemplo la cúpula de Gibraltar y eso. Y parece ser que esto hace que, bueno, que tenga como ataques epilépticos y tal. Y esto lo traigo más como curiosidad porque probablemente metan la opción de que si alguno de vosotros tenéis por casualidad este tipo de fobia o temas de epilepsia y tal, van a intentar cambiar el sonido que hace tanto de las flechas como de escudo de Gibraltar o la cúpula nueva que han puesto térmica. De hecho, un desarrollador dijo que nunca había oído hablar de esta fobia pero que lo van a tomar muy seriamente y van a intentar cambiarlo porque van a intentar que sea lo más inclusivo posible. Yo esto lo veo bien. No sé qué tipo de sonido pueden cambiar. Yo directamente creo que pondrán un modo como para los daltónicos. Es decir, un modo aparte, como lo hay de modo daltónico, mejor dicho, para por casualidad tenéis cualquier tipo de este problema, pues no sufráis jugando a vuestros juegos favoritos. Otro cambio que van a meter, y de hecho un desarrollador dijo que sí, que lo va a dar directamente el equipo, es que en vez de salir el porcentaje de capacidad que queda para la habilidad última, por ejemplo, aquí atrás lo estáis viendo, por ejemplo, 83%, 84% y se va cargando, que salgan directamente los segundos que quedan para poder utilizar esta habilidad definitiva. Y un desarrollador dijo que sí, que lo más probable es que lo iban a cambiar porque le gustaba mucho más la idea. Y si me preguntáis a mí, prefiero muchísimo más lo de los segundos porque así puedo tener como una idea de cuándo voy a poder utilizar esa habilidad última, la verdad. Yo siéndome el lifeline y sabiendo que, por ejemplo, el pack dura o tarda unos 5 minutos en caer, pues la verdad esto viene bastante bien. Y esto es un cambio que sí que van a hacer al juego, pero muy próximamente. Y por último, algo de lo que os habéis quejado muchísimo ayer, había muchísimos comentarios, es de los trackers o de las insignias de la ALGS. ¿Qué es esto? Bien, hace un mes más o menos dieron unas nuevas insignias o unos nuevos banners que eran de Mirage, eran súper exclusivos de la competición que se estaba realizando en Twitch y si justo te conectabas en ese momento, pues básicamente te daban estos banners gratuitamente y que son bastante raros. De hecho, a lo mejor algún día hago un vídeo de los banners más raros porque hay muchísimos. Y esto ha desaparecido completamente de las cuentas desde la actualización del martes. ¿Por qué? Bien, según nos dice el propio respawn, lo han deshabilitado temporalmente, más que nada para aliviar el tema de cargar los servidores y tal. Pero esto es temporal, así que cualquier día de estos que puedan arreglar un poco el tema de los servidores que ahora mismo están fatal, tendréis esos ítems o estas insignias, banners y tal de vuelta. Así que no os preocupéis. Así que ya estaría, este sería el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, hay muchísima información. Y por cierto, creo que hoy no subiré gameplay. Lo dejaré directamente para mañana, una partida bastante buena que me ha salido hoy con Lifeline y con la Habok y voy a intentar grabar la guía de Valkyria para el domingo o para el lunes como muy tarde. Así que ya estaría, decidme acá abajo en los comentarios qué pensáis sobre todo esto y si tenéis cualquier otra pregunta, que ya sabéis que últimamente os estoy leyendo y respondiendo a todos. Estoy haciendo un esfuerzo bastante grande, como os dije en el vídeo hace un par de meses. Así que no dudéis en comentar. Así que si más me despido, ahora sí, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!